¡Ja, ja, ja! Mamá. Recházala. ¿Por tu madre? Sí, cuelga. ¿Por qué? Doruk está llamando de nuevo. Loco J, tal vez sea algo importante, ¿no? Ashley, oye, ¿no sería peligroso hablar por teléfono mientras voy conduciendo? Es verdad. Tienes toda la razón. Oye, Doruk, hay dos cosas que preocupan a las madres. La primera es lo que haces después de medianoche. La segunda, que sus hijos no cojan el teléfono. ¿Diga? Oiga, quiero hablar con Doruk. Soy su madre. Bueno, ya sé que es su madre. Lo sabría aunque no la conociera porque ha salido mamá escrito en la pantalla del teléfono. Muy bien. ¿Puedo saber quién eres? Soy Ashley, su amiga, la enfermera. ¿Se acuerda de mí? Me quedé a dormir en su casa sin querer y nos despertamos y desayunamos juntos. Fue un desayuno muy agradable y se lo agradezco de corazón. Ya sé que no lo preparó usted en persona, pero fue muy amable al ordenárselo al servicio. Hay que saber ordenar muy bien para que haya queso o huevos revueltos en la mesa y que no falte de nada. ¿Y Doruk? ¿Por qué no lo ha cogido él? Pues no lo ha cogido porque no puede. ¿Le ha pasado algo malo? Está perfectamente. Está estupendo después de estos dos días de vacaciones. Se ha recuperado. ¿Vacaciones? ¿Puedes pasarme a mi hijo? No, no puedo porque está conduciendo. Estamos volviendo de Chile. Oye, cuelga. ¿Cuelga? He contestado yo porque... No, no quiero que se preocupe, pero tengo que colgar... Creo que Doruk la llamará luego. Besos. Hasta luego. Bye, bye. Yo preocupada por mi hijo. Y él se marcha a Chile a divertirse con su amiga la enfermera. Le da exactamente lo mismo que yo esté disgustada o ofendida. Solo nos faltaba una loca. Ya la tenemos. ¿He dicho besos? ¿Por qué lo he dicho? Y también bye, 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 bye. ¿Es mi compañera de piso? ¿Acaso Daria es mi amiga? ¿Tiene un hijo adulto y además es tu madre? Ashley, para ya. Cálmate, por favor. O voy a tener un accidente. ¿Qué ha dicho mi madre? Que está preocupada por ti. Pues que siga así. ¿Qué os pasa? Tu madre parecía no estar bien o muy disgustada y no entiendo tu actitud. Escúchame. Me enfadé mucho con ella. No quiero hablar con mi madre ahora mismo. Pero es tu madre, Doruk. ¿Crees que haría algo para perjudicarte? Ya lo hizo. Algo que no debería haber hecho. ¿Es posible? Después de todo, es humana. Tiene derecho a equivocarse. Y estoy segura de que lo siente muchísimo. Las madres son lo más valioso que tenemos. Anda, llámala. Toma. Habla con ella, por favor. Vamos, ¿no te parece que tengo razón? Quizá lo resolváis hablando y se te pasará todo, Doruk. Te lo pide una amiga. Por favor. Por favor. Hola, Doruk. Hijo mío. ¿Me has llamado? Es que estaba muy preocupada. Estoy bien. Yo no. No estoy nada bien. Por favor, vuelve a casa. La casa está vacía sin ti. Vuelve a casa. Este castigo es suficiente. Por favor, vuelve a casa. Aunque no me mires ni me hables. Pero por lo menos estarás a mi lado, hijo. Mañana iré a verte y hablaremos. ¿De verdad vas a venir mañana? ¿De verdad? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ailín? Sí, señora. Limpia la habitación de mi hijo. Deja todo preparado. Mañana volverá a casa. Me echa mucho de menos. ¿O no? Me echa mucho de menos. ¿No va a casa?